Muy buenos días amigos, un enorme gusto estar otro domingo con ustedes, le damos una cordial bienvenida a Domingo de Fiesta, donde lo que buscamos es que la Palabra de Dios sea una palabra transformadora para nuestras vidas. Soy Carlos González y es el momento de recibir a nuestro querido padre Gerardo Azte, sacerdote de la Compañía de Jesús. Gerardo, muy buenos días, un fuerte abrazo. Carlos, buenos días, buenos días a ti y a todos ustedes que nos están escuchando. Es un gusto poder estar de nuevo con ustedes en Domingo de Fiesta para conocer un poco más la Palabra de Dios. Me dará mucho gusto conversar contigo y con todos ustedes y profundizar en las enseñanzas que nos ofrece el Evangelio de hoy. ¿Qué te parece entonces si me acompañas a escuchar la Palabra de Dios? La Palabra de Dios de hoy está ubicada en el lago de Galilea, en un día en que Jesús había estado enseñando a orillas del lago desde una barca, probablemente Cafarnaú, y mucha gente se había reunido a escucharlo y según Marcos, Jesús se había puesto a enseñarles en parábolas acerca del reinado de Dios. Al atardecer, terminada su enseñanza, despidió a la gente y pidió a los suyos ir a la otra orilla. Más adelante veremos que ir a la otra orilla nos indica que el contexto de la enseñanza de hoy es la evangelización de los paganos. Recordemos que cuando Marcos escribió su evangelio, hacia el año 70 después de Cristo, hacía sólo unos 40 años que Jesús había muerto y resucitado, y los discípulos vivían apasionados por anunciar esta buena noticia a todos los pueblos. La iglesia había empezado a evangelizar Samaría y la comunidad de Marcos estaba misionando al norte de Israel, en la región de Tiro y Sidón. En tiempos de Marcos, la iglesia estaba viviendo las alegrías y dificultades de la evangelización de los pueblos, y estaba comprobando que llevar la buena noticia por los extranjeros es una tarea complicada y riesgosa. Bueno, pues la intención de Marcos es animarnos a seguir adelante con el anuncio, a pesar de las dificultades que podamos encontrar. Por eso, el relato de hoy nos va a enseñar acerca de la fe que debemos tener si queremos ayudar a Jesús a anunciar la buena noticia al mundo. Y si queremos ayudarlo, debemos confiar plenamente en Él. De lo contrario, no podremos hacerlo. Así es que, Carlos, te invito pues a conversar acerca de este interesante evangelio. Muy bien, Gerardo, ¿y por qué no empezamos nuestra conversación aclarándonos lo que significa ir a la otra orilla? Bueno, como te dije y les dije, Jesús había estado todo el día enseñando al pueblo, en parábolas, algunos aspectos del reinado de Dios. Y al terminar sus enseñanzas, ya estaba anocheciendo. Y el relato inicia diciéndonos que aquel mismo día, al caer la tarde, al anochecer, Jesús dijo a los suyos, pasemos a la otra orilla. Al otro lado del lago, en la otra orilla, quedaba la región de los gerasenos o gadarenos. Y esa región ya no era Israel. Si recuerdan, Marcos 5 nos cuenta que alguna vez Jesús visitó esa región y curó a un endemoniado que vivía entre sepulcros. Y su curación costó la vida de dos mil cerdos. Luego, si había cerdos, esto significa que estaban en tierra extranjera, pues los judíos los consideran animales impuros y no los cría. Por tanto, la otra orilla representa a todos esos pueblos extranjeros, a todas esas naciones fuera de Israel que no han escuchado hablar del reinado de Dios. Y pasar a la otra orilla indica la misión de la iglesia, de ir a pueblos lejanos a anunciar la buena noticia de la vida. Entonces dice el texto que ellos dejaron a la gente y se pusieron en camino. Y dejaron a la gente porque lo primero que hay que hacer para ayudar a Jesús a anunciar la buena noticia es dejar. Dejar apegos, afectos, ataduras, comodidades. Y en ese caso, dejar a la gente. Y así quedar libres, pues, para el trabajo por el Señor. Gerardo, ¿y qué nos puedes decir de la barca? Bueno, Carlos, dice el texto que lo llevaron en la barca tal y como estaba. La barca ha sido siempre el símbolo de la iglesia. La iglesia es la barca de Pedro. Y en la barca se encuentran Jesús y sus discípulos. Y en el texto de hoy, la iglesia, es decir, nosotros, está representada por la barca. En la barca estamos todos los bautizados, todos los que queremos seguirlo. Recuerden que en varias ocasiones Jesús enseñó a la gente desde la barca. Y estando en la barca, luego de una pesca milagrosa, según Lucas, los discípulos se convirtieron en pescadores de hombres, es decir, en misioneros. Además, podemos suponer que al decirnos que los discípulos se llevaron a Jesús en la barca tal y como estaba, Marco nos está indicando la premura de la iglesia por anunciar la buena noticia. No hay tiempo que perder. Hay que hacerlo ya. Pero el texto también dice que otras barcas lo acompañaba. Entonces, si la barca de Pedro representa nuestra iglesia, en donde están los discípulos con Jesús, las otras barcas podrían referirse a otras iglesias no católicas que también desean colaborar para que Dios reine. Bueno, pues como dice el texto, estas iglesias deberían acompañar la misión de Pedro y remar en la misma dirección que él. ¿Y cuál es el significado, Gerardo, de la tormenta en esta enseñanza? Bueno, Carlos, puestos y en camino, Marco nos dice que se levantó una fuerte tempestad. Dice el texto que se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Si la barca representa a la iglesia, la tempestad que se levanta contra la barca representa las dificultades que encuentra la iglesia en su trabajo por anunciar al mundo la noticia del reino de Dios. Pero aquí no se trató de cualquier tormenta, sino de una fuerte tempestad. Dice el texto, es decir, alude a los serios problemas y dificultades que debió y debe enfrentar la iglesia en su tarea de evangelizar a los pueblos. Y esto porque las fuerzas del mal siempre van a querer impedir que la iglesia anuncie y difunda la buena noticia del reinado de Dios. Y en su intento por detenerla, la van a difamar y calumniar, la van a acusar, presionar, perseguir y van a tratar de eliminarla. Estos ataques contra la iglesia y en estos tiempos actuales contra el Papa Francisco se encuentran representados por esas olas invasoras que entran en la barca y así se nos muestra la fuerza de la persecución. Muy importante el análisis, la interpretación que nos acabas de compartir. Gerardo, te pido por favor que nos tomemos unos segundos y luego regresamos para seguir con este diálogo. Nuestro estimado padre Gerardo, hazte conversando sobre la fe que debemos tener si queremos ayudar a Jesús a anunciar la buena noticia al mundo. Estamos en Domingo Es Fiesta, aquí en RPP, la voz de todo el Perú. Gerardo, tenemos una pregunta de uno de nuestros oyentes sobre el Evangelio de hoy. Vamos a escucharla y luego seguimos con tu respuesta. Padre, me llamo Roberto. Dígame, si se trata de una enseñanza, ¿cómo entender que las olas entrasen en la barca? ¿Qué significa? Mira Roberto, el hecho de que las olas entran en la barca muestra que el mal se infiltra hasta dentro de la misma iglesia. Ese es el caso de malos cristianos, tanto clérigos como laicos, quienes no obstante llamarse cristianos, viven según los valores del mundo, buscando riquezas, imagen y poder, y no según los valores de Cristo. Sucede que el proceder de estos malos cristianos atenta directamente contra el mensaje de la iglesia y la deja mal parada. Usualmente, esta infiltración se hace bajo apariencia de bien y escondiéndose bajo formas externas, vestimentas, posturas, símbolos y gestos que parecen buenos y religiosos. Felizmente, es posible descubrir estos malos cristianos, pero no por cómo se visten o por el cargo que tienen, pues esto último no indica nada, sino por su inconsecuencia de vida. Y volviéndose al texto, este nos dice que por causa de esas grandes olas, la barca estaba ya hundiéndose, pues se trata de una situación crítica en donde la iglesia y su misión están en peligro de naufragar, y tanto Pedro como los demás cristianos están con Jesús y corren el riesgo de ahogarse. Encontrarse de su impuesta en esta situación, el único recurso que les queda es volverse al Señor y pedir su ayuda. Gerardo, y en este contexto de enseñanza, ¿despertarlo sería lo mismo que hacer oración? Mira, Carlos, el relato nos dice que Jesús estaba profundamente dormido. Ni el bamboleo de la barca, ni las olas que le inundaban lo habían despertado. A simple vista, esto es muy extraño. Pues, ¿cómo puede Jesús dormir en una situación así? ¿Cómo puede dejar que su iglesia se encuentre a punto de naufragar? ¿Cómo puede dejar que nos hundamos en problemas que nos rodean pero, como bien dice, se trata de una enseñanza? Dice Marcos que ellos desesperados lo despertaron y llenos de miedo le reprocharon su indiferencia. Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Bueno, pues aquí, el dormir del Señor no indica indiferencia, pues él estaba en la misma barca y se encontraba en el mismo peligro que ellos. Él también podía morir ahogado. Pero, su dormir sirve para dar paso a la enseñanza que Marcos nos quiere transmitir. Pues aunque Jesús parezca indiferente a las dificultades que sufren sus amigos, claro que le importa lo que les pase. Se preocupa mucho de lo que vive su iglesia. Más aún sabemos ya que dio su vida para que todos vivamos. Entonces, lo que hay que hacer es volverlos a Él y despertarlo. Y efectivamente, ese despertarlo puede representar nuestras oraciones. El texto nos enseña que en momentos de persecuciones y dificultades debemos volvernos a Él, porque sin Él no podemos hacer nada. Sin su ayuda de la iglesia no podrá salir adelante. Y dime, Gerardo, ¿Dios siempre escucha los gritos de su iglesia? ¿Cómo explicar, por ejemplo, que haya situaciones donde la iglesia es perseguida? Como, por ejemplo, en Nicaragua. Y parece que Él sigue durmiendo. Bueno, dice el texto que una vez despertado, Él se levantó. Sabemos que Jesús siempre se va a levantar e intervendrá. Y jamás dejará que su iglesia se hunda. Nunca dejará que los que somos de los suyos perezcamos. Pero, Dios tiene sus modos y sus tiempos, que no son necesariamente nuestros modos y nuestros tiempos. Dice el texto, que ordenó calmarse al viento y dijo al lago, ¡Cállate, enmudece! Y se hizo silencio. El viento vainó y sobrevino una gran calma. Su sola palabra dominó la furia del mal contra su iglesia. Y las calumnias, desprestigios, falsos testimonios, ataques, mentiras, quedaron anulados. La calma es señal del dominio absoluto del bien sobre el mal. Y eso es lo que sucederá en Nicaragua y en otros lugares en donde la iglesia es perseguida. Pero sucederá según los tiempos de Dios. Él sabe cuándo y cómo. Es de notar que en la antigüedad, las aguas agitadas y violentas representaban al mal. Entonces, en esa escena, el Señor se va a enfrentar contra los poderes del mal. Y lo hará siempre que estos pongan en peligro la vida de los suyos. ¿Y cómo es posible seguir a Jesús si no tenemos una confianza total en Él? Bueno, como dije, el presente relato es una instrucción catequética acerca de la fe que necesitamos para poder seguir a Jesús. Y a través de ese relato, la iglesia busca enseñarnos que a pesar de las dificultades propias del seguimiento, pues la tempestad es símbolo de problemas, obstáculos y dificultades, la confianza del discípulo en el Señor debe ser total. Seguirlo requiere de una fe absoluta y debe conducir a los discípulos a la paz y a la serenidad. Incluso, hasta en los momentos de mayor oposición, una paz en medio de las tormentas que sin duda se levantarán cuando nos dispongamos a seguirlo. Sin embargo, a veces, y a menudo, parecerá que Dios está dormido y como desentendido de lo que nos sucede, e incluso parecerá que no hace caso a nuestras oraciones. Pero no es así. Debemos confiar que Él siempre está con nosotros, aunque a veces no lo sintamos con claridad. Y sin la certeza de saber que Él los quiere y que nunca nos dejará, no podremos hacer frente a la oposición que podamos sufrir. Gerardo, al terminar el relato, Jesús hace un par de preguntas a sus discípulos. ¿Qué nos puede decir de estas preguntas? Bueno, efectivamente, una vez calmado el mar, Jesús se dirige a los suyos con un par de preguntas. Primero les dice, ¿por qué son tan cobardes? Jesús es duro con ellos. Los llama cobardes y les reprocha su cobardía. El cobarde, según la Real Academia de la Lengua, es aquella persona sin valor ni espíritu para afrontar situaciones peligrosas o arriesgadas. Es aquel que se queda paralizado por el miedo o aquel que se deja dominar por el mal espíritu. Pues el miedo es del mal espíritu. Y después les pregunta, ¿aún no tienen fe? Sucede que la cobardía es una expresión clara de falta de fe. Pues, ¿cómo es posible que después de todo lo que hemos visto que Dios ha hecho por nosotros, todavía no confiemos en Él? A la luz, pues, del actuar de Dios en nuestras vidas, nuestra fe en Jesús debería ser total. Y para terminar este diálogo, Gerardo, ¿a qué se dio el temor que sintieron sus discípulos? Bueno, el relato concluye diciéndonos que ellos se llenaron de gran temor. Bueno, pues aquí temor no significa miedo, significa asombro ante el poder de Dios. Dice el texto que comentaban entre sí, y se decían unos a otros a fin de indicarnos que la iglesia va a compartir las experiencias salvadoras que va a vivir a lo largo de su historia y va a crecer en una confianza ciega en Dios. Pero al final, ellos se hacen una pregunta. ¿Quién es este que hasta el viento y el lago lo obedecen? ¿Quién es este? Esta es la pregunta por Jesús. Jesús, ¿quién eres tú, Jesús de Nazaret? Necesitamos crecer en el conocimiento de Jesús para saber a quién estamos siguiendo y para poder jugárnoslo todo por Él. Debemos conocerlo cada vez más para así enamorarnos más de Él y estar dispuestos a seguirlo en medio de las tormentas de la vida con la seguridad de saber que Él sí está enamorado de nosotros y que siempre nos cuidará. Muchas gracias, Gerardo, por esta explicación que es la fe, sobre la fe que debemos tener si queremos ayudar a Jesús a anunciar la buena noticia al mundo. Y esto es tan bueno como la buena noticia que vamos a escuchar en este momento. Mañana, 24 de junio, la iglesia recuerda el nacimiento de San Juan Bautista. Gerardo, ¿qué nos puedes decir de esta gran noticia? Bueno, les puedo contar que Juan fue hijo único de Zacarías, que fue sacerdote del templo, y de Isabel, pariente de María. Y su nacimiento fue extraordinario, pues los dos eran ancianos y ella además era estéril. Sin embargo, el anuncio del nacimiento de Juan fue una preparación para el nacimiento de Jesús, pues Juan fue el precursor de Jesús y Él vino a anunciar su llegada y a prepararle el camino. Bueno, pues el nacimiento de Bautista es una de las celebraciones más antiguas del cristianismo. Ya se celebraba en tiempos de San Agustín, a inicio del siglo V. Sin duda se trata de una fiesta muy importante en el calendario cristiano y se celebra con dos eucaristías. Una en la noche antes, que se llama la de la vigilia, y luego con la misa del día. Bueno, pues celebrar su nacimiento es significativo porque Juan fue muy importante para Jesús. En verdad les digo, dice Jesús en Mateo 11.11, que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Y es importante, porque con la llegada de Juan termina el Antiguo Testamento e inicia el Nuevo. Dijo Jesús en Mateo 11.13, Todos los profetas, lo mismo que la ley, profetizaron hasta Juan. Lo extraño es que la iglesia celebre su nacimiento, pues a excepción de los nacimientos de Jesús y de la Virgen María, lo usual es que la iglesia celebre la muerte de un santo, ya que su muerte física es su nacimiento a la vida eterna. Pero en esta ocasión, celebra el nacimiento del Bautista por su cercanía con el Señor. En realidad, lo que se celebra, se le celebra a él porque se celebra a Jesús en realidad. Ahora bien, cuando el ángel Gabriel le anuncia a María el nacimiento de Jesús, también le dijo que su pariente, Isabel, ha concebido un hijo en su vejez y este y es el sexto mes de aquella que llamaban Estére. Por eso la iglesia fija el nacimiento del Bautista seis meses antes del nacimiento de Jesús. Y mientras que el nacimiento de Jesús se fija en el solsticio de invierno en el hemisferio norte, pues a partir de ese momento los días se empezarán a ser más largos, es decir, va a nacer el sol. El nacimiento de Juan se fija seis meses antes en el solsticio de verano en el hemisferio norte, pues a partir de ese momento los días se empiezan a acortarse. Eso simbólicamente nos recuerda lo dicho por Juan en Juan tres treinta. Es preciso que Jesús crezca y que yo disminuya. Muchísimas gracias, Gerardo, por compartir esta muy buena noticia con nosotros. Hemos llegado a la parte final del programa, pero antes de despedirnos, recibamos la bendición de Dios. Claro, por intercesión del autista y especialmente de la Virgen María, pidámosle pues a Dios que es bueno y misericordioso que nos bendiga y que el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca siempre con ustedes. Amén. Carlos, muchísimas gracias. Gracias también a todos ustedes y les deseo a todos un muy buen domingo y una excelente semana. Buenos días. Un gran abrazo, un gran abrazo, Gerardo, muy buenos días y que todos los peruanos también tengan un excelente domingo. No perdamos la fe ni la esperanza en nuestro país. Estemos siempre dispuestos a contribuir para un Perú mejor. Muy buenos días. Hasta una próxima edición de Domingo es Fiesta.